¡Qué bueno que continúen con nosotros en SPK Espectáculo! Recientemente el Ministerio de Cultura de la República Dominicana ha sido sacudido por algunos escándalos. Entiéndase primero que suspenden el festival de teatro. Los teatristas se quejaron, hicieron una marcha al día del teatro. Se enlutó el teatro en la República Dominicana. Pero esto destapa una caja de Pandora, porque a través de una denuncia que hiciera el teatrista Juancito Rodríguez se conoció que también el Ministerio de Cultura le presta muy poca atención al área de la danza. Esta poca atención se basa en que el tabloncillo del ballet clásico nacional todavía no se ha reparado y estamos hablando de que los bailarines clásicos de la República Dominicana no tienen un sueldo digno para ejercer esta danza. Nos acompañan para hablar de este tema dos bailarinas clásicas de la República Dominicana que nos sentimos orgullosísimos de que nos acompañen aquí en SPK Espectáculo. María Valeria Balogno y aquí tenemos a María Emilia García. Bienvenidas a SPK Espectáculo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es para que la gente entienda un poquito. O sea, yo siempre he dicho que el rigor del bailarín, sobre todo el clásico, es bastante duro, fuerte. O sea, ¿cómo tiene que prepararse? ¿Cómo trabaja un bailarín día a día para mantenerse tan esbelto y con estos movimientos tan perfectos, por así decirlo? Bueno, te respondo. Yo es una profesión de muchos años de estudio. Es una profesión que requiere muchas horas de entrenamiento a nivel físico y a nivel psicológico también. Nosotros nos pasamos muchas horas en un salón de ensayo para poder presentar al final un espectáculo de gran calidad. Estamos hablando más o menos, María Valeria, ¿cuántas horas al día entrenan un bailarín? Bueno, nosotros entrenamos de las nueve y media hasta las dos y media de la tarde. Ese es el promedio, pero en muchísimos otros sitios se trabaja hasta las cinco de la tarde. Eso depende de las producciones. Muchas de las veces estamos casi todo el día dentro de un escenario. ¡Ay, Dios mío! Entonces, y no solamente es dentro de nuestra área de trabajo, cuando salimos también, porque tienes que tener un descanso, una alimentación, algo propicio para que tú puedas al día siguiente levantarte y volver a repetir la misma rutina. En este caso se habla mucho de que el bailarín, precisamente como dura tantos años formándose frente a un espejo, su ego crece, crece bastante. ¿Esto es cierto? Bueno, como en todas las otras profesiones existe el ego, pero el bailarín suele ser muy humilde y el bailarín suele ser un intérprete y un manifestor de la danza y de expresar lo que le toque en cuál o tal situación. Pero el bailarín es muy artista y una persona muy sensible. Entonces el ego juega, pero como en todas las otras profesiones. Somos también, perdón, somos también comunicadores. Sí, porque a través del movimiento comunican muchas cosas. En este caso, siempre se ha visto el estereotipo, las bailarinas, las bailarinas poseen un cuerpo muy esbelto, siempre tienen que estar adecuadamente. Eso tiene una razón de ser. Ahora, ¿cómo tienen ustedes que ingerir, comer, para mantenerse así tan esbeltas? Cada persona necesita su alimentación especial. Cada persona es diferente. Hay unas que necesitan un rigor alimenticio más alto, de nutrición, de vitaminas, de ejercicios extras. Porque no es solamente dentro del salón de clase, también afuera. Ah, o sea, tienen que ir al gimnasio también. Hoy en día la exigencia física, como todo se va poniendo de moda, no es solamente la que se le ve en los huesos, sino la que proyecta una constitución física sana. Y eso no es solamente que se logra dentro del salón de ballet, del escenario, sino fuera. Por eso es una profesión de mucho rigor. Somos artistas, pero realmente somos deportistas de alto rendimiento. Wow, a donde quería llegar. Para mí son atletas de alto rendimiento, realmente. Yo menciono todo esto durante la entrevista porque la denuncia que se está haciendo es una denuncia desde mi punto de vista hasta grave. Porque que tengamos una compañía nacional de ballet y que no tengan el salario adecuado para el nivel de profesional que son. Porque tienen que físicamente estar de punta en blanco, como decimos en buen dominicano, y aparte de eso, tener una nutrición adecuada. Y que el salario que perciben no sea quizás directamente proporcional a lo que tienen que gastar para mantenerse funcionando dentro del ballet clásico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo tiene esta situación? Mira, es una pena. Es una pena porque realmente la vida laboral de los bailarines es muy corta. Nosotros siempre hemos abogado por tener un salario digno, por poder vivir simplemente de bailar, porque lo que nos gusta es bailar. Pero en la actualidad y la realidad de nosotros es que tenemos que, para poder sobrevivir, hacer muchos otros trabajos. Unos que tienen que ver con la danza igual, pero otros que no tienen que ver con la danza. Entonces, este es un momento crucial para la danza, porque no hemos unido los bailarines del país. Y lo que queremos es una dignidad. Queremos que nuestro trabajo se dignifique y que coja cierto valor. Porque realmente es un esfuerzo, una preparación, como todas las demás carreras. Y en este momento se está olvidando la danza. Se está olvidando la danza y hacemos esa exigencia por el hecho de que pertenecen a la Compañía Nacional de Danza, que están bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Así es. Que justamente en el Ministerio de Cultura estamos viendo que hay personas con unos sueldos como que unas cuantas cosas extrañas, que gestores culturales que cobran por allí, que cobran por acá, que uno dice que es un huacal con muchas botellas. Sin embargo, entonces tenemos que ustedes, los bailarines, tanto ya me hablan de la compañía contemporánea, ni el folclórico y la compañía clásica, no tienen un sueldo digno. Cuando hablamos de este sueldo digno, ¿lo que ganan le da para sustentarse? No. No. Está por debajo de la cesta básica. De verdad. O sea, estamos hablando de que su sueldo está por debajo de la canasta básica familiar de la República Dominicana. Y que como bailarines ustedes tienen una alimentación distinta. Así es. Así es. Nosotros hacemos magia. Nosotros hacemos danza porque amamos el arte. Justamente porque amamos el arte. Veo esta fotografía que ha circulado por todas las redes sociales, por amor al arte, con la pregunta de que ya se acabó, como ese por amor al arte. O sea, son ya profesionales del área de la danza que decidieron vivir de la danza, pero no quieren que sea por amor al arte, sino que también se les remunere como debe ser. Así es. Así es. Así es. Cuando hablamos de una remuneración, un promedio, bueno, vamos a establecer quizás un símil con otro país, Estados Unidos, ¿cómo trata un bailarín clásico? En el mejor de los casos, semanalmente pueden ganar 2 mil dólares semanal. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y vamos a poner el peor de los casos. 1.500. 1.500 dólares semanales. Y tengo entendido, por experiencia llegada a mí, que también le dan los viáticos, o sea, le dan su dieta. Todo, todo. Y un entrenador y un masajista. Y son tratados como artistas. Ah, entonces vamos a hacer el símil, como a mí me gusta. Entonces vamos a poner, supongamos que vamos a comparar una de ustedes con una bailarina que pertenezca a, vamos a poner un normal, vamos a poner el hispánico de Nueva York. Al bala hispánico de Nueva York, que pertenezca. Allá, al bala hispánico de Nueva York, tiene sus viáticos semanales, tiene también su sueldo semanal. Bueno, las horas de trabajo son más, porque creo que duran hasta las 5 de la tarde. Así es. Pero no hacen más nada que eso. Exacto. Tiene su masajista también por cualquier lesión. Aquí los viáticos, no tienen viáticos. O sea, no hay una dieta específica. Ustedes cuando van día a día a ensayar, no tienen, por ejemplo, ahí una alimentación. No. No se les entrega suplementos, como hacen allá. No. Tampoco tienen, o sea, un subsidio de suplementos. No. Trabajamos con las mayores precariedades. Trabajamos. Como dijiste, haciendo magia. Haciendo magia. O sea, nosotros, eso que te dijimos al principio, de que nosotros después de retirarnos de nuestro trabajo, empieza la recuperación física, eso no existe. Nosotros tenemos que tragar lo que podamos para empezar a trabajar en la tarde. Y muchas veces estamos hasta las 10 de la noche, ahí, ahí, para volverse a levantar a las 7 de la mañana, a las 9 de coger una clase de entrenamiento, más la preparación de la función. O sea, pero que esto incluso lo hace a ustedes más, por así decirlo, más susceptible a lesiones, porque descansan poco. Por supuesto. Después de un pico de entrenamiento, tiene que haber un descenso de recuperación. Y eso nosotros no lo tenemos. ¿Tendrán ustedes, por ejemplo, quizás, aquí en República Dominicana, a su masajista dentro de la compañía? No. No, ni un fisioterapeuta. No, nada, nada. Si hay una lesión, tienen ya asegurado que pueden ir a un fisioterapeuta. Tampoco. Cada persona tiene que asumir sus lesiones, sus compromisos, sus alimentaciones. O sea, para que me lo barajen despacio. Ustedes, en el salón de ensayo, vamos a poner, se caen de la punta y se fracturan el tobillo, se lo doblan. O sea, ¿y el valet nacional dominicano no le envía donde un encargado de esa área, donde un fisioterapeuta, para que le trate la lesión? No. Pero sí es cierto que tenemos un seguro. Ajá, ok. Pero el seguro no cubre muchas de las, de ese tipo de lesiones, porque no está contemplado. Ah, o sea, ustedes tienen el plan de seguro básico. Básico. Exacto. El básico no cubre, por ejemplo, a ese tipo de especialistas. No, por ejemplo, si nosotros, tú hablas de nuestro ensayo diario, pero sí debemos de tener en cada función un fisioterapeuta, un primer auxilio, que si algo pasa en escena, de una vez responda. Hielo, masaje. ¿Eso no pasa aquí? No, eso no pasa. No hay, como cualquier deportista. Sí. Te caes en un entrenamiento y viene, te recoge, ese tipo de cosas no tenemos. De cuidados. O sea, por preguntar así, me disculpan, ¿alguna de ustedes ha tenido alguna lesión en algún momento? Sí. Sí, sí, sí. Y la lesión ha tenido que tratarse a ustedes mismos, o sea, buscar los medios. Así es. Hasta salir afuera. O sea, que estamos hablando de que están prácticamente, bueno, el dicho sí se aplica. Es por amor al arte, porque él es. Lo es. O sea, el salario tiene que partirse en todo eso. La verdad que gracias a Dios tenemos una profesión que amamos. Poca gente lo puede tener. Gracias a Dios nosotros disfrutamos lo que hacemos. Entonces, a veces vamos dejando pasar ciertas cosas, pero ya hemos llegado a un punto en el que no podemos más. Entonces, una vez tuvimos 18 años, vamos creciendo, vamos teniendo pareja, familia, nuestra familia empieza a envejecer, vamos teniendo más responsabilidades y nosotros vamos teniendo cada vez menos ingresos. La verdad que ya basta. Ya estamos hasta aquí. ¿Qué piden los bailarines? Nosotros pedimos una igualdad salarial para todos los bailarines. Una igualdad salarial, entiéndase, ¿no hay algún tipo de rango jerárquico dentro de los bailarines? Bueno, actualmente se hizo un estudio hace unos meses que fue el estudio que se tomó del ministerio para subirle el sueldo a los directores. Ese sueldo, esa investigación estipula un sueldo mínimo de una cifra de 45 mil pesos, pero eso es lo mínimo. Sí, porque tenemos recientemente, sale una nota en el diario Libre y también envían un comunicado donde estamos hablando de que hay bailarines que cobran entre 13 y 25 mil pesos, es lo que estamos hablando. Tiene que cobran 8 mil pesos en alguna de las compañías. En alguna de las compañías, sí. ¿Y cómo sobrevive? Es un sueldo prácticamente espírrico para el trabajo porque ustedes con que trabajan es con el cuerpo. Totalmente. O sea, se lesionan y eso quiere decir sentado en la casa. Sentado en la casa que muchas veces ni siquiera eso se puede cumplir, que muchas veces tú estás lesionado y tú porque tienes que alimentarte y vivir, tienes que trabajar sobre la lesión. Exacto. ¿Cuántos miembros posee la Compañía Nacional de Bale Clásico? 14. 14. 14 nombramientos, ¿no? Y contratos también, ¿verdad? Son 14 nombramientos y 3 contratos. Son 17 bailarines. Sí. Exacto. 17 bailarines. Entonces, la Escuela Nacional de Danza, o sea, cuando los bailarines se gradúan de la Escuela Nacional de Danza, me imagino que por eso es que está la Compañía Nacional de Ballet, o sea, entran al ballet clásico. ¿Ballet clásico, contemporáneo o folclórico? O folclórico. Entran a cualquiera de esas tres. Debería de ser, sí. Debería. O sea, que no pasa así. Bueno, si la compañía no puede sostener los miembros, tampoco puede darle cabida a esos nuevos talentos. Entonces, muchos comienzan a ir y al ver que no hay una estabilidad, que no hay una seguridad, simplemente dejan de ir. Y se van fuera del país, o se van a los hoteles a bailar, o comienzan a estudiar una nueva profesión. Oh, padre. Porque yo tengo entendido, por ejemplo, como en otros países, que se tienen dos compañías nacionales. Hay una compañía que es la A, donde están quizás los bailarines más experimentados, y hay otra que es para dar cabida a los nuevos que ya se han formado. Pero, en este caso, aquí nunca ha pasado eso. Bueno, ahora mismo hay un proyecto que se llama Endanza Juvenil, que es un proyecto con una iniciativa espectacular, donde los muchachos de Endanza Juvenil, de Endanza, están haciendo esa, Moisés, una pasantía. Una pasantía, donde trabajan coreografía de repertorio, donde tienen la posibilidad de trabajar con coreógrafos, incluso de los otros mismos, de la compañía. Y comienzan a trabajar a manera semiprofesional, para después poder entrar a la compañía. Ah, por eso es un éxito. Ahora bien, ya para prácticamente finalizar esta entrevista, si ustedes tuvieran al presidente de la República Dominicana de frente, que es el mandatario, el que manda a los ministerios, el licenciado Danilo Medina, ¿qué le dirían? Que nos dignifique. Que sepa que nosotros somos su compañía, la compañía de la República Dominicana. Transmitimos arte, transmitimos cultura, y no por ende, debemos de estar por debajo. Tenemos que, además, no solo representamos dominicana, sino dominicana internacionalmente. Sí. Y nuestras condiciones están, nos tienen afectados realmente, nos tienen muy afectados a todos. Necesitamos que entiendan eso. El balé nacional dominicano es el balé de República Dominicana, nacional e internacionalmente. Así como deportistas son los que suben en alto la nación, nosotros también. Porque pese a lo poco que recibimos, hemos podido salir internacionalmente. Las tres compañías lo hacen. Y nombramos, nos nombran afuera. Saben que hay un balé nacional dominicano. Entonces, pedimos, por favor, nos dignifiquen. Necesitamos el apoyo de ustedes de cultura, que es, por nosotros, me imagino, ¿verdad? Está el ministerio. Claro. Somos las bases del ministerio. Claro, y no solamente eso. La cultura es el avance de los pueblos. Es lo que hace que la cultura crezca, que la gente se desarrolle humanamente. O sea, no podemos perder la cultura, ni podemos perder las artes. Y actualmente el artista está en un punto denigrado, como que no tiene ningún tipo de valor. Y al contrario, es lo que engrandece la cultura. Eso sí es verdad. Necesitamos dignificación para el arte en la República Dominicana, y para nuestro balé clásico nacional, y también para todas las compañías, en este caso las bailarinas que nos representan. Agradecido, como siempre. Gracias, María Valeria. Gracias a ti. Un honor para mí recibirte aquí. Gracias. Ya a María Emilia hemos tenido B-Sky, pero gracias también por compartir con nosotros. Gracias a ti. Que esa denuncia se escuche. Nos vamos a una pausa, señores. Y cuando retornemos, tenemos un artista muy especial aquí con nosotros en S.P.K. Espectáculo. Un programa cargado de entrevistas. Esta mujer que me acompaña. El día de ayer, en Dando Candela, conocimos su proyecto, conocimos ese concepto, porque hay que decir que es todo un concepto que tiene armado. Sobre todo es dominicana. Está enalteciendo la bandera de la mujer dominicana. Fue en otras tierras. Y lo hace en familia, porque lo hace con su esposo, lo hace también con su hijo. Ella toca una bandera dominicana, que es el merengue, y nos acompaña aquí en S.P.K. Espectáculo. ¡La faraona! Acompañada, claro, está, de su faraón. Ahí está. Él siempre, no se le despega del lado. ¡Qué bonito se ve eso! Sí, pero vamos a aclarar algo. No es mi esposo, es mi faraón solamente. Ay, mira, pues si tú supieras que yo te digo, no se le quiere despegar al lado, es el esposo. No. Ahorita, ahorita me mandan a freír tuza. Eso me pasa frecuentemente. ¿Frecuentemente te pasa eso? Sí, sí, me pasa. La primera vez. No, ¿y tu esposo quién es, entonces? Mi esposo, todos ustedes. Sí. Pero tú tienes un background muy interesante, o sea, tienes unos antecedentes muy interesantes con el merengue, o sea, desde una Belkis Concepción, o sea, muy amiga de Ben Isabel. ¿Desde cuándo inicia todo el mundo de la faraona en la música? Bueno, lo que es la música, empecé desde muy pequeña. Vengo de familias que son músicos, y ya tú sabes, vengo con eso en la sangre, en las venas, y siempre me ha gustado todo lo que sea un proyecto de música, actuación, todo. Y he tenido mi propio proyecto y he sido parte de otros proyectos. Parte de otros proyectos. En este caso, este concepto de la faraona, ¿cómo se da? Bueno, el concepto de la faraona, yo antes era bachatera, pero quise venir otra vez a lo que a mí me gusta, que es el merengue, pero quise hacer algo diferente. Dar un poco de frescura, de sensualidad al merengue, y como yo soy muy amante, y me gusta leer mucho de la faraona, y por lo que ella es la fuerza que proyecta, lo inteligente de Cleopatra. Yo dije, pero ¿por qué yo no puedo ser una faraona? Pero dicen que Cleopatra tenía unos baños especiales. Sí, Cleopatra es que para mantenerse joven y con la piel así bien reluciente, se bañaba en leche. En leche. O sea, ¿la faraona se baña? ¿En leche así? ¿Cómo la, cómo la, cómo la, cómo los patras? Hasta, más que con leche. Ah. Sí, 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 hasta con miel, ya tú sabes. Hasta con, ay, pero mira, por cierto, aquí la doctora Yadila Morel habla mucho de que, de que utiliza la, 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 la jalea real, o sea, la miel pura de abeja para mantenerse jovencita y ese tipo de cosas. Sí, así es. ¿Qué, qué tú haces para mantenerte así? Para mantenerme así, muchísimas cosas, pero lo más importante es vivir en paz. Ay, vivir en paz, qué bello. Y estar bien con Dios y con, con todos los demás. Estar bien con Dios, con todos los demás. ¿El faraón qué hace por su parte para que la faraona siga en su grandeza? Bueno, el faraón da lo mejor de sí para que la faraona, pues, se sienta agradada, hasta fresco le he hecho en el escenario. Ya te puedes imaginar si. Podríamos decir que en buen dominicano tú eres el guarula de la, de la, de la faraona. En realidad sí, yo la, la respaldo, la escorto, la cuido y al mismo tiempo, pues, soy parte en el baile del concepto de Casandra Vargas, la faraona. Pero tú bailas de una forma muy peculiar. Así es. Contemos al público, ¿qué hace la faraona en tarima? Bueno, la, la, la faraona en tarima hace de todo, bailo, canto, me de patillo, todo, un poco de todo, un poco, pero sigue parada. Sigue parada. Y sensual. Y sensual, ¿qué? Ay, pero en este caso, o sea, es un show completo. Sí, es algo muy bonito, es un show muy bonito. Sí. Y cuando comenzaste a elegir el concepto, o sea, que te fuiste así a Egipto y te vas a ese mundo de los faraones y demás, ¿por qué ese mundo? Como te digo, yo siempre he leído mucho de Cleopatra y me gustan como, me gustaban mucho como todos esos atuendos, esa forma que ella tenía de pintarse como de gata así, que fue inventada por ella. Tú sabes, y, 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 y ahí, y eso es el color de pelo, como esa fuerza que se le veía. Sí, ese pelo chinito y negro. Y tú sabes como que, como ese, como donde yo llegué, llegué yo, ¿entiendes? O sea, que estamos hablando de que es la supremacía, la fuerza de la mujer. Sí, y de ese poder, eso me gusta, tú me entiendes, con respeto y siempre humildad. Pero, eh, que cuando tú llegues, te digas, llegó fulana. Tú eres una mujer que está haciendo un género que ahora mismo lo lideran los hombres. Hablaste de la bachata también liderada por hombres. República Dominicana se ha visto salpicada de, de un flagelo muy fuerte, que son los feminicidios, el abuso hacia la mujer dominicana. Tú como mujer, artista, que andas con tu faraón, que tú no eres que anda detrás de él, él anda detrás de ti. ¿Qué tú le puedes decir a esos hombres dominicanos que tienen en su mente que la mujer es un objeto? Bueno, mi amor, eh, primeramente que piensen que su mamá fue una mujer. De cada persona, de todo el mundo, él no trajo una mujer, sea hombre, mujer, y debemos respetar a la mujer. Porque, realmente, los hombres no pueden tener hijos. No. Somos nosotros la mujer, entonces vamos a respetar la mujer. Mi abuela me hacía un cuento con eso, y que Dios puso, eso es un cuento muy banal, para que la gente entienda, que Dios puso al hombre a, a, a parir. Y dice que, que, que los dolores fueron tan grandes que el hombre no aguantaba, entonces por eso por qué lo cambiaron. A mí me hicieron ese, que no aguantó, no aguantó. El sexo débil resulta más fuerte. Ah, tú sabes que, tú sabes que eso es muy peyorativo el caso del sexo débil. La mujer para mí es el sexo fuerte. Sí, por eso, míralo ahí, desde ahí. La mujer tiene algo, mensualmente la mujer lidera con dolores de cabeza, con dolores en el cuerpo entero, y sigue de pie. Ah, nosotros hemos dado una gripecita y estamos malos. Sí, hay que acotarlo. Acotar, obligado. Y espérate, cuando se acuerdan no se quieren parar, espérate que estoy malo. Ay, 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 pero ¿cómo se puede poner la gente en contacto con la faraona y además, dónde puede ver y disfrutar de su música? Bueno, pueden buscar en Cassandra Vargas 169, ahí pueden disfrutar de mi música, video, episodios como actriz, películas que tengo, de todo un poco. De todo, pero completa. Trato. Como diría un amigo mío en el barrio, que no, 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 es un completo, que tú una empanada completa con de todo, proteína y todo lo que llegue. Claro, con todo, mi amor. Ay, qué bueno. En este caso yo me siento súper agradecido de tenerte aquí. Pero algo que yo quiero compartir con el público de SPK Espectacular, y atención a los muchachos para que me bajen la música allá arriba, porque yo te escuché cantando a capela. Yo quiero que tú me cantes un chin para despedir este espacio. Mira, a todos los seguidores de SPK Espectacular, a todo aquel que está disfrutando de este espacio, esto es un regalo. Mi buena nueva de hoy es la voz de Cassandra Capela. Con ella nos despedimos aquí en SPK Espectacular. Usted y yo nos encontramos mañana. Cassandra, cántame. Hazme el amor, toma mi cuerpo, penétralo, mas hazlo lentamente, poco a poco, suavemente. Hazme el amor, sin miedo alguno, hazme sudar las canas, echa el pudor a un lato, no lo pienses, hazlo. Ay, sabroso, hasta mañana. Contigo no quieres nada, perdóname mi amor, sé que te ofendí, cometí un error, no lo vuelvo a hacer, voy a verga mía, sin ti voy a enloquecer, ten piedad de mí.